No me disgustaría para nada jugar algunos partidos en chincha Total, es la cuna del aliancismo Amigos del Futbolero Perú, yo soy Aliancista y parece ser que el Estadio Nacional no estará apto para todos los partidos de Alianza Lima que si bien la idea principal de todo el comando técnico es que Alianza Lima juegue todos los partidos que no podrá jugar de local en Matute se venga a jugar al Estadio Nacional Hoy por hoy parece ser que esa historia está un poco lejos de ser contada y es que lo que pasa es que el Estadio Nacional ya sabemos que el IPD la alquila no solamente para algunos proyectos deportivos parece ser que el Nacional también funciona para que se hagan algunos conciertos algunas presentaciones el IPD termina sacándole bastante jugo y bastante provecho a la capacidad que tiene el Estadio y por ende no se lo van a poder prestar a Alianza Lima siempre que pueda y aquí nace una verdadera duda nace un verdadero oportunidad ir a jugar a Chincha de local como bien lo estoy comentando irse a la cuna del aliancismo y que toda la gente de Chincha pueda disfrutar de Alianza Lima como lo hizo en algún tiempo para mí no hay ningún problema porque vaya donde vaya Alianza Lima siempre pero siempre va a ser local y no importa si es en Chincha, en Trujillo, en Piura, en Chiclayo siempre se va a llenar el estadio con la localía sin embargo le da un plus extra irse hasta Chincha un lugar sagrado para Alianza Lima donde ha sido cuna de los potrillos y de bastantes buenos jugadores el cuadro blanque azul así que esperemos que se pueda desarrollar en lo máximo esta noticia esperemos en qué termina siendo si es que termina siendo verdad o no porque recordemos que en el partido contra Comerciantes Unidos Alianza Lima iría de local en el Elías Moreno sin embargo que salga hoy por hoy para Chincha sería una oportunidad muy grande y también para el pueblo de Chincha que merece, que vio al aliancismo por bastante tiempo y que merece tener la oportunidad de tener fútbol profesional por allá yo estoy seguro que no habría ningún problema en Alianza Lima realmente van a poder disfrutar todo el fútbol en el estadio en el que vayan así que esperemos cuál es la información que sale de los próximos días si es que Alianza Lima finalmente terminará decantándose por irse a jugar a Chincha o quedará o utilizará algún estadio acá en Lima yo no creo que después del estadio nacional haya un estadio tan importante para que pueda albergar al cuadro blanque azul yo sí la veo bien difícil irse a jugar al Miguel Grau es muy poca capacidad para el precio de las entradas que hoy por hoy está ofreciendo Alianza Lima no solamente para el clásico sino cada vez que juega de local pero irse hasta Chincha y darle al pueblo de Chincha lo que quiere que es el fútbol blanque azul sí sería un boom y una gran oportunidad para todos para todos aquellos que están buscando ver cada vez más de cerca a Alianza Lima realmente espero que se pueda concretar para mí en lo personal no me disgusta ni como hincha ni como periodista para ir a ver al cuadro blanque azul en cualquier oportunidad sin nada más que decir recuerden que esto fue El Futbolero Perú yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video